Hola, seguimos con Aurecia La parte 6 Si no, no se pierda Si no, no se pierda Termina de rezarle al sol acá que entra por la mitad Por el hueco del secho, bueno Ah, me acuerdo, es que la puerta estaba así como muy oxidada No, I won't tell I'll never tell you , no, 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 no No, no No, no, no Me están remintiendo a él A un cincel Un cincel No falta que abra Y vos, que ves Conseguí un truco Sonido de que viene algo Falsa al agua Me intentaría un juego así Un truco para poner más aceite Como que ando mucho rato sin aceite Causas demasiado No, que me sobraba hasta que pasó algo No, no No vuelvo De pronto si estas puertas les salen romper Es muy pesado No, siempre que soy un cincel estás a otra cosa No puedo taladrar Y un pulso Oh Alámbara Pero aceite Oh Hoy hay que poner sonido de verulla Un cincel Ay Parece choc No vale la pena Es que se roban las antorchas No, 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 no No Ay Estaba bajo Estaba bajo Estaba Estaba allí Está allí Está allí No hay oscuridad, no hay oscuridad, no hay oscuridad en este cuarto. Hay esa cosa que está parada ahí. Ah no, es una sombra. Oh, murió otro más. Están matando a los Daniel. El sindicato de Daniel, me voy a llamar. Daniel es tía. Piso, limpien el piso. Son bichos. Bueno, es que limpien, no tienen que estar ahí. No, no. Y no tienes que ir a la cama. No, no. 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 No. No, sí. No, no. No, no, no. No, no, no. Lo voy a estar arrastrando por el piso ¿Otra vez la música? Pero, madre, no quiero dejar sin ti ¡Hurray, childo! Tienes que ir! Find Gabriel, the outrider And tell him to alert the king's men No, no, you come too Please, we don't have time to make the hole any wider Someone is coming, hurry I'll cover the hole with the bed Everything will be fine, I promise Qué buena capacidad ¿Vos dijeron de gritar? Qué buena capacidad de saber dónde esconden las cosas Y lo dijeron en la nota Bueno, le damos con ir sincero ¿Puedo dedicarle más o a ti le damos con ir sincero? Sí Le damos conmigo Mientras tanto Y bastante Uy He hecho un plan en la nota de la niña Mírate la Karen Mírate la Karen ¡Vamos a romper la puerta! ¡Se dio vuelta! El sonco de sus peces Si me escondo, daña se esconde No Bueno, no es tecnología ¿La realidad virtual? No bueno que no es realidad virtual ¿Te imaginás pasar por todo esto? No, no me gustaría Me pedí un grupo de 30 Seguramente Sí, todas las dañas pegadas Sí, tengo miedo Se colocó el aceite Aparece bien Oye, hay cosas ahí No me importa si me quedó Es un cuarto O sea, vino a romper ¿Podís o no anda nada en este casting? Se patían todo ¿Y las mascotas de Alexander? ¿Verdad? Sí Oh Mi preciosa A ver A ver A ver Listo Tenemos todo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Otro Daniel Hay una Daniel mujer ahí Se escuchó la voz de una Daniel mujer Daniela Otra vez tuvimos vuelta en circuit Eh... No, de ahí vení De ahí tipo De ahí vení ¿Aca también vengo? Sí Sí, después de ahí por acá Pero de ahí también vengo No, no 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 Ya me perdí ¡Qué exito! Acá donde vi ese bicho tan... No, le pongo un poder con el paladro Para notar que sea un buen estado Siempre que esté en buen estado no se puede ir con el paladro No se puede jugar con el paladro No se puede jugar con el paladro Exiliado Si se van a ver ¿Vale? ¿Qué afortunaste? Creo que es el bicho dar vueltas porque se ató en mi presencia Aquí hay nada de aceite Acá está el hueco ¿Por qué es mi gente que por ahí se ataba un poco? No, no sabe si quiere sobrepeso Mmm, Dani era ahí pesado Mi hermano es flaco, pero Nunca sabe Una de esas, no busqué bien entre las piedras Creegar que se la me quedé ahí adentro Eh, he visto jesqueros ahí Se pudo cuidar el bicho ¿Es alguien ahí? Escuchen voz Sí Ahí está con todo Sí, le tiro el farol por las luces ¿Y si le lanza una piedra? No Ah, sí está algo más, o sea es tan sincero ¿Qué es eso? Hay cubérculo al lado de la pared Son manzanas como arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy estoy harto de escuchar esos gritos Uy estoy harto de escuchar esos gritos Bueno ese me quedó bien al principio y no lo vi Ya me paré otra vez Ya me paré otra vez Acá no entré o no? Acá no entré o no? Ahí está el suelo Ahí está el suelo ¿Qué? Pero si no entré nunca acá como tenés que lo haya agarrado No sé que haya algo útil Un bicho adentro de alguna Ah, sí Oh, éxito ¡Justo! Mirá, separar la del... Fue casi instantáneo ¿Ves? 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 Hay sandita ahí Ok Ok No, no fuimos nosotros Otra vez escucho esa vaca tuerte Dale esto es una buena idea, pero lo hago igual ¿Ves eso? Te quedas ahí adentro de carne ¿Qué es eso? Si No soy político tanta curiosidad de acercarme, a ver ¿Cómo va bien? Yo creo que no me quedaba de sangrita ahí Pero estás buscando Ay, está cerrada No me voy No, yo venía de abajo, acá está la puerta que se viene para romper Oeh.. Hecho ¡Ah, aceite tron ic! Hey! Hay ese momento que se trava, sobre todo Sí, con esa sensación no podés hablar más de la boca, ¿no? Sí, pero tienen que ir a buscarla así Eso era todo para no ser Me apaga las vuelas que tanto me costó para andar Cerrarla, bloquearla con algo acá Está hueco Y si viene mientras estoy haciendo Me viene ahí y escucha Tras Los criados lo evitaban Sin embargo, sabía que estaba en la letra Todos olían a vino especiado Un aroma místico entregnado de clavo y salvia Con clavo de la lina Con salvia de arma ahí O con saliva, solo que me le dieron vuelta a la letra Como decir, salía del bicho ese, seguro es ácido Ya Se ve que el manca me iba a hacer acá así, ¿no? ¿Me vieron la boca como quedó así? Todo con los pibes muy deformes Este lugar es alto para mí No sé, me imagino como piedras cayendo así Y va a tener que esquivar los pibes Al quitar las pibes Tania tiene una fuerzota De una mano agarra todas las pibes y las pibes No importa que tenga el liceo Es como si fueran metidos por Como los ladrillos del chavo Se rompí y después sabía que las tengo por adentro Eh, no cuéntale Hay gente que se lo cargue Como Papá Noel Le quitan esperanza en aquí Ahora quién podrá salvarme El receptaculum Almacen Vamos allá Bueno, el otro es el receptaculum de... Los canos Almacen El almacen donde ven el punto de interés No podemos ir ahí Capaz que es una cosa molestada Capaz que hubo coserado No se ha ido ahí No importa, ahí está Yo quería acá otra vez Ver la poquita licea que me quedaba ¿Cómo puede estar tan bien? Después de todo lo que vio ¿Qué se lo comen vivo? No importa un carancho a Dani La culina Ay, ay No, vamos a la culina Puede estar el cocinero de Head Kitchen No, creo que prefiero estos animales Que el de Head Kitchen Porque ese tipo me cae mal A ver, ¿cómo ponés el almacen Al lado de la prisión? Alguien tiene esta guineta Ok Un Daniel asiático Está medio amarillo Supuestamente me voy a echar Lo que iba dentro de la ropa No es cuadrado No es igual que el otro bicho Porque se murió Es un buen diente Vamos, vamos, vamos Deja al pobre Morir en paz Este es el Daniel Que le salió malas cosas Eso fue extraño Eso me acaso Este problema de vista Ay, Dios mío No crees esto ¿Qué? Quiero decir, ¿por qué? ¿Qué no te mereces esto? Quiero decir, no es así ¿Yo mereces esto? No fue mi culpa ¿Por qué tenía que ir ahí? No ir a las casas de burning Deja haber conocido mejor ¿Qué ruido de cadena? No, sí, pero es ¿Puedes llevar a mi whatsapp? No sé Y si se encierran acá Como que no vas a quedarme en cuarto Bueno, después de ver Que ese cuarto Está muy pixelado En cuadrado No, no, está haciendo mucho Que nos bajábamos, no Ya La fama Este día de Los pulpos Cuando vos tocas En el peinado Si Está despacho No van drove Por pas Genau Lo que estás Ah Dermühle Dermühle Es el de Muy then Los hombres que se caen la victima en Londres Mi miedo, osea, me... ¿Puedo circular? No, 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 no. No, 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 no. Nada, fácil. Bueno... Como pueden ver, nos interesa mucho la historia que nos podemos dar las cosas. Yo no sé ni de qué se trata la historia. Espero que ellos lo puedan entender. Daniel pagó como 800.000 El proyecto... En total no vale nada. Era una habitación del Jelaton. Y después dijeron, no, loco. ¡BOOM! Tengo que compartir la habitación con Exo. Siguió de largo. ¡Si agarraron! Pero para ese lugar era sin salida. Eso aparecerá. Acá está mi amigo muerto, creo. No hay un cajote con esto. No hay un cajote con esto. Un coñazo. ¿Está seguro? Bueno, es para su propio bien. Ok. No, caí del dragón. No hay un cajote con el drop. Por ejemplo. No hay un cajote. 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 Cierna. Veamos que anota de subir Pediros diarios La puerta que llega afuera Está gastado, busquemos algo Está escuchando voces Yo quiero que vayas a las pulinas Yo me paro y me enojame a supiera por donde voy Julina Para allá no, para el pulina Ahí hay que tocar No, no, Julina está por allá Ok, justo el pulina Es que Julina no debería hacerse la muerte y debe estar en el Cell Kitchen Preparito ¿Alexander Kitchen? No, no, era por allá No, no, por acá Uy, bueno, es que no hay cartel que me guíe Por que no, si me puse por acá Entonces sí, va así Tú, por Kiko, por allá Sí, sí Así está, por acá, ¿no va a ir de acá? Pero si me hace dar vuelta en círculo Pues todavía no va a llamar a buscarme al pulina Si la encontrara iría ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Culina fake? Ahí está el sistema Otro vez en el sistema de una colina Por ahí es la masculina Es más peligroso estar acá dentro con esas cosas sueltas ¿Otra vez? Se me adaptó a esa cosa Se me adaptó a esa cosa Mucha nada Todo el descuido cuando fuera de atrás Deja de salir 4D Sí Es que no O sea, dale luz así Si no, si no, así No veo ¡Está ahí! ¡Está ahí! No lo vi, no lo vi, no lo vi Grime ¿Y ahora? ¿Cómo te pongo por esto? No lo vi Qué buena solución Me encanta No le paso por al lado ¿Cómo el demuestenía? No, al fin no hay problema No, pero viste que decían Demuestenía, demuestenía Y yo seguía caminando Y nadie me dijo nada Y yo Si está la banda de las luces Ahí el otro O sea, yo digo Bueno, tiene una oscuridad Pero fue el indonesio Eso fue El cuchador El cuchador El prepe salida Sí, algo no se ha No, 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 no No, si estás pensando ¿Cómo puede ser que no lleguemos NUNCA a la cocina? Ese Si los carteles que pone Alexander Está en la media condición Y que el castillo No vamos a llegar Ni una parte Contrate un hippie ese, Daniel Un mapita en la pared ¿Ve? La fecha dice Girá sin circular Nunca voy a llegar Se mueven de hambre Antes de llegar Ahí, ahí Por ahí no pasa A la cocina Si, pero ahí Si, pero ahí No Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, porque esa no se No, porque esa no se Estaba tomando una siestita Por acá desde nuestro No, definitivamente Por ahí no hubieras pasado ¿Dónde sacaste eso? ¿Dónde sacaste eso? Es lo único que nos puede meter con vida El sonido de que viene ¿Te escuchas vos o el bicho sexy? No sé Yo amo el ramen en portable Hago para mí Para el juego Y no para vos No te entiendo Yo amo, que te quiero sexy ¿De qué crees? Que te quiero sexy No, 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 no No, 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 no Ooooo Ooooo ¿Eres tú en la escena? Se va a dar vuelta por ahí a la esquina ¿Para qué está derrotando ahí afuera? ¡Oh, oh, oh! ¡Está ahí! ¿No lo viste? ¿Cómo que no? ¡Se lo vi! Corré, corre, 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 corre ¡No! ¡Está la conchiculera! Es que quieren quedarse la comida para ellos ¡Ay! ¡Renovemos otra vez atorados acá! ¡Odio las celdas! ¡Odio las mazmorras! ¡Estas chotas! ¿Vos qué querés ir a la cocina? ¡Ele hubiese unido a receptáculo y listo! Pero es que en la cocina es todo bueno Comida, algo... A ver, ¿yo sabés lo que me imagino? Un Daniel de esos, ¿viste? Con ese amarillito que está tirando el piso Cortado en pedazos Tirado en un caldero así Y ese bicho fue el que caminó así Sacudiendo y el otro... Un cuello lavado por acá Eso me imagino en la cocina Vamos a empezar a ir a un lugar feliz Pero no podemos llegar porque está en el infierno, Daniel Me suena mejor la cisterna No, la cisterna, ¿sabés qué es la cisterna? Una cloaca Bueno, pero esos bichos van a estar patrullando la cloaca Y se no tienen ni nadie esas cosas No tienen vida, es lo que hay Y viendo el mantenimiento que da Alexander en el castillo Imagino cómo está la cloaca Un líquido, un líquido verde Le deben ponerse un cartel de Get Alive No, gracias No, gracias No, gracias Pulí la dice al frente Cuidado, por ahí tiene una michota Creo que se fue No llegó, o sea Rompió la puerta, ¿no? Me dejaron las pizarras Bueno, si estaba acá, algo bueno estaba defendiendo No llegamos ni al almacén No llegamos ni al almacén Ni a la cocina, ni a la culina Ni a la chonchinchina Más bichos en el piso No, gracias a mi cuenta Hay más bichos en el piso No me avisé bien Oh, adiós Dije que no me avisé bien Night of August, 1839 I feel like I have fled the world and all its worries Brennenberg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill With towers reaching well above even the highest pine trees Following the winding road leading to the gates Gives the impression of discovering something forgotten As if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man He seems well versed in worldly matters And is not at all as eccentric as I assumed My room is exquisite And I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it As the sun sets on Brennenberg Its fairy tale varnish turns to an eerie gloom Alexander's strange servants are never far away They are a quiet world And their behaviour could only be described as skulking Alexander seems pleased by my presence As he puts it It seems like I got here just in time I love you so much I love you so much I love you so much Do you think those bichos can easily send? Why do We have tons of room for all? And there are 11 Oh, I always end up with receptacle I can't see it No, it's a joke No i think it's a joke No i don't know the something I can tell you Receptacle You can tell me Oh, Don't use that The only thing that she's done is in the point So I am Pero llegaron otra vez sin salir No, pero ellos tenían algo para agarrar Ah, primero saquemos, después agarremos Es lo mismo, van a saquear lo mismo No se cierran Chesqueros Los chesqueros Como bolsas de bolsa Oh, frascos de coprita Y... Oh, no se rompen Qué aburrido Están hechos de Esencia de daño La de DC porque ya tenían plástico Un plástico medio Y no llegamos nunca de consente Bueno, este lugar parece seguro Pasemos la noche acá Pero además desde el tiempo Ah, sí Vamos a ver si alguna vez en la vida En la historia de Ames Llegamos a la culina Pausina como cocina Pero debe ser culina nada más En todos los idiomas ¿Te imaginas? Go to the culina Tocuk Ya, muy provecho Vamos a ver si le damos en la... No se rompen No se rompen Tocuk Todo Tocuk Todo Y Tocuk Tocuk Tocuk